Perdidos entre sauces y neón Poder sin peón, ratonciendo león Comedia tolondrada de este eslabón De la miseria maquillada con olorcito a jabón Hoy despierto pero aún sigo soñando La trama onírica se sigue gestando Tomo agua, abro un ojo Pienso en ti transparentándose rojos Vuelvo a acostarme, hoy no quiero estar En este escenario humano Jugando de nuevo a ser humano Adoptando matices de personas Desde esa longitud Soplos rojos susurran magnitud Lo mismo de siempre, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? ¿Qué ha sido de Juan Alberto? ¿Juan Alberto? Quierra mentirnos y yo le mentiré Con mi postura de joven inseguro con soltura Payaso en busca de atención, perdón Llevo una herida que me hace ver con confusión Lo que soy dentro de esta constelación Pero bueno, mejor Cuéntame de tu mascota Las tortugas que tenía y aún flota Si, en busca de pasión Por acuarios ajenos a sus escamas Querían ir con medusas a Bahamas En la corriente próxima de sol Estoy atrapado en esta cama En realidad es una nave Tiene alas ¿Cuántos mundos se ven desde el vehículo? ¿Qué mastico y vomito? ¿Cuál versículo? Solo por amor Solo por dolor Escondo esa cuota de tristeza En algún rincón de la mirada Libertad de ese ser estás presa Abriré tus compuertas En la medida en que se ahorquen agonías Como procesos de la piel ¿Quién diría? ¿Qué melodías nadarían en conciencias tan baldías? Es que amo, amo A princesas y a arpías Nada es tan ajeno ni lejano Más poesía de invierno, luz de verano Ya que si no vienes no me levanto Farmacia de la mafia y gobiernos del banco Me tienen enfermo y día no me lo banco Festín de locura miro desde este palco Le digo chau al ruido en la canoa zarpo Con todo lo lunático en un barco Lunáticos que se la juegan Por ser el pulso de su corazón al ver El gran camino que censuró el chofer Él solo tenía miedo, el que tú has de tener Un día dije puedo y no quise poder Quise palpitar y reír sin saber Lo que de saber se ahuyenta el placer Y el ser ya deja verse, no se puede contener De la deslumbrante Perla atlante Deambulando entre lunas algunas menguantes Otras fosforescentes, otras más distantes Hay caracoles indigentes en el parque Y de seguro a las ratas le damos asco Esto no es nada contra ti amigo, ni contra mí Es el efecto de lo que hay en ese frasco Guardado con cariño mientras rasco A un gato narcisista con letargo ¿Te voy a preguntar algo? Perdidos entre sauces y neón Poder sin peón, ratón siendo león Comedia tolondrada de este eslabón De la miseria maquillada con olorcito a jabón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.